¡Suscríbete al canal! 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 en este caso de la gente de la gente no es muy adaptable y hay resistencia es que ahora hay una nueva no me voy a salir de la gente no me voy a perder ahora la gente las personas y hay cosas de la gente de la gente y ahora me voy a dar más de más de más y En el momento, se lo leo en este video y si, ¿qué es lo que hay? Usted ya, también se lo leo en este video, si se lo leo en este video. ¡Ay, porque lo leo en este video! ¡Eso es un video en el libro de la printa, la gente, si lo leo en este video! ¡Ya, esta es una oportunidad de leer el video! Me gusta ver el video en este video, si se lo leo en este video, si se lo leo en este video. ¡Ya, si! ¡Ya! Así es este el día que el día de esta información, por mindset and rich mindset First of all, I will tell you a bit about the differentiation I will tell you a big thing about today's day There are two big young people of age and the young people of age is very important Which people of age I will tell you This is what comes in the news Where is she? 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 First of all, because PSL and cricket season I will tell you who is the year Today the year is the legend Boom Boom Shahid Afridi Boom Shahid Afridi How many years ago? 40 years ago 43 What happened? No, nothing, I am just I have read This speech is written That 1 March 1980 Co-heart And the name of Saab Zadha Shahid Afridi So This is 1980 And the 43 What is the problem? Well, I think Lala is not In the 40s In the 40s But I think Lala's age is Very big And this is our Aam Rajahan When a child is born In the next year Or two years After his birth certificate So There are some reasons Of list That Admission By late Admission Many years He is My ability That Lala This is This 18 That Haan y es muy grande y es muy grande y y nosotros estamos muy grande y nos hacemos y no nos hacemos no nos hacemos Yacom March 1939 Los niños y fueron creados en la Oaxaca Y el saludo Y el mayor importante es que la comunicación del programa de la Tv es que las comunicaciones de la Tv nos conocemos de la Tv Son sus actores de la Tv y el día 3 y el día de la noche se refiere de la noche y la noche y los días y la noche y los días no podemos llegar a la noche y esta noche y esta noche todos los días Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me voy a dejar otras personas en 속as. Ahora pues muchas personas ayeron, sino en los ciudadanos de su participar. Pero yo creo que a mi autoridad. Si, nuestra familia es atrás para quedar, ya pueden ver más tiempo, para los que sea más tiempo, no, no es ese tiempo. Estos sí, probablemente puedo llegar, probablemente no pueda llegar, probablemente me derrure resuelto. Así que quizás muchas personas están ahí. Después de más familias así, luego ya están, ya están se han ido y ya, Muchas gracias y el mensaje es para que tiene tu caso de ser cajada. Así que en la parte de tu familia, porque si hubiera su trabajo con justicia, los familiares están en cuenta incluso en las paredes en la mira. Así que definitivamente su comprensión. Y pensen que que estábamos haciendo haciendo esto. Entonces, nos déjamos el rey. Entonces, también nos agradecemos a los ciudadanos. Que nos permitimos a todos los jugadores a la política. Que nos permitimos a seguir en cualquier lugar. Ahora vamos a seguir la la pregunta. Por favor, estamos en la pregunta. Y mañana, nos vemos, el presidente PTI Chair Chairman Imran Khán, fue en tres ciudades de irse a la Orla. Se ha llegado a la Orla, y la instancia de la Hora y las bezas de la banca. Y se han recuperado de la banca en la banca. Entonces, en el caso de los que se han recuperado, se han recuperado de la guerra. y estábamos viviendo una situación, un conflicto. En cuanto a la gente, el gobierno de los televisivos y el gobierno de los medios de comunicación, que ya explicanan los videos, que no se siente. Pero luego, luego, el gobierno de Islamabad en la HICORTE, y le hagan se se ha encontrado en la camisa. Ahora en este momento, hay una pasión en la vida, la película de la vida, luego les vamos a hablar sobre el video. Y bueno, aquí están los que están las personas en sus armas. Y bueno, mira, esto es un desgazador. De hecho, eso es todo su seguridad. Eso es todo. No me parece que la seguridad se ha reportado en el debate. No, no, no me parece que la seguridad. Yo que la seguridad por eso es todo. Lo que yo pienso es que la seguridad también. En la seguridad en la red, no se puede dejar de seguridad. La seguridad está en un uniform para que se identifiez. Pero no me parece que la seguridad. Yo no me parece que la seguridad. Antes de ver, no necesidad de ser desigualdados. Muchos han compartido en Twitter. Muchos han explicado sus planes. Muchos han sabido. Muchos han sabido. Muchos han sabido que si hay un líder, si hay un líder, no puede llegar a cada uno. Y no puede llegar a cada uno de ellos. Así que todos los han mirado en la televisión. Si quieren estar con el líder, se debería estar con el líder. ¿Debería estar con el líder? Si, 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 si. Si, 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 si por ejemplo, en la Bárqueda de la Bárqueda de la Bárqueda de Kerala, donde hay un viento en un templo de la Bárqueda de la bárqueda de un templo en el mundo. Hay una fuente de las catorias de las catorias de la Bárqueda de la Bárqueda en la Bárqueda de la Catoria. Sí, por favor de Dios, por favor de Dios. que la máquina es de hacer una forma de máquina. Durante la la parte del mundo, el movimiento es un mensaje. Entiendo que en el movimiento de Kerala, vemos que en el año 2018 y en 2023, el especie de pelas... ...de 138 de pelas del objetivo. ¡Oh, claro! Es que después ellos tenían ese camino que marcharon. Y los demás demandaron por el coronavirus. ¡Bien! Y volvaron a su carrera y el centramiento. Para llegar a su carrera. Pero también ellos también tenían sus problemas. que no se les ha dado cuenta de que no se les ha dado cuenta de que no se les hagan. Entonces, también fue una cosa muy extraña. Entonces, el presidente ha planteado que todos los mandos se utilicen los mandos de los mandos para que no se pueda perderte de los mandos. Es una idea interesante. Pero no se sabe que el tipo de religión, ¿cómo se puede ver? Si tiene una religión de religión, puede que se puede usarlo. pero si se mantiene una forma en la forma de mantener una forma de interaccion se puede conocer mejor que lo que hacen porque los hanumanos sonidos sonidos es un significado de religiosos me parece que hay un poco de resistencia todavía no está llegando en Kerala ya está llegando ahora voy a llevar a cabo otra cosa si todos los que vemos en la televisión o que vemos en la cámara Ahora vamos a ver con los cameros. Ahora vamos a ver que hay un gran capacidad de la cámara. Ahora vamos a ver que hay un gran impacto en la cámara. Hay 100 pinceles, 200 pinceles. Los zoomes sonidos. Ahora vamos a ver que los cameros de los cameros de los ángulos. No, 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 no. Y las miras en el pincel, y la visión de una visión de tres dimensiones no se ha hecho. Es una cosa más que uno de Dios ha hecho con la vida. E nosotros, los humanos, están haciendo un buen valor en el nivel. Pero después de nosotros nos entrando a la tuhran con el que es una gran cosa, son cosas, cosas grandes, las cosas que hacen, además de una vez, eso se puede hacer un maldito, para hacer un maldito. Si vemos en ese momento, ¿cuáles hay que son los habilidades de hacer? El que se hace que hacer, se ha hecho, todos los sistemas de estrés. Lo que todo el mundo tiene que hacer, no hemos hecho un maldito. No hemos hecho un maldito, un maldito, que somos... ...con que estamos haciendo un maldito, que no tenemos que hacer un maldito, Cuando a la gente se ha vuelto a la vida, se ha vuelto a la vida. Cuando a la vida se ha vuelto a la vida, se ha vuelto a la vida y no se ha vuelto a la vida. Y si se ha vuelto a la vida, no se ha vuelto a la vida. Así que se ha intentado salvar a la vida, que el ecosistema se va a la vida. Y con la gente de la gente, también es un problema de que no se puede ver si se ha vuelto a la vida. Ahora, una comparación de fotografía. Me gustaría que la gente se trata de la vida. los una vez más de mil años de qué mesa y uno de los muy atos y uno de los años que es un año por lo que es un año y se hace un año 16 de generation que hay muy de nombre de 모las y en el año se wantilló un aplauso y la instancia y la vida y el pueblo tiene una experiencia y el mundo y el gobierno se observa la fuerza con fuerza y el al ghezo y la fuerza de nada, de las mujeres y de las mujeres, de las mujeres, las mujeres también le dices en el suelo, ese es un buen tazwía, este es un tazwía, esta es un tazwía, este es muy bien, se trata de la fotografía, la fotografía de la luz de sus ojos, con un objeto es un ejemplo de que él le desas cosas que no podemos ver, no podemos ver. Pero ahí hay otra leesa, reciéntimos los objetivos desde 직접 heres, nos teaches, en general. Por supuesto que es importante la angunaana y el existeึ esta backdrop, ha llegado en su grita y que다가 trabajar muyeten ante síndrom o aquella estábola que yo supongo que el presente permitirá la buena soybeans y la mejorame del espacio y que no lo gu 해요 y... ... donde 7 cuando haog送 en banker y me voy a stoño y tiro, tiempo terminó entonces el problema está roto pero lo mejor, los fotografías trabajan como El clients que todos of usan tienen una escena de que nosotros no pueden ver Pero aquí tenemos una una gran gran Heute creo que lo quiero dar atrás en todos nosotros a sí como ustedes, lo comentan este video por aquelante, de bo bacterianos está muy nervioso, se pienso y me ha mento que nuestra hay más gente que nuestra que la mundo del mundo es que la cuenta de que el mundo no está relacionado con la oportunidad pero además hay muchas Batas grandes movimientos y me parece que me parece que la situación es muy peligroso. Ya, ya, ya. Ya, ya. suscríbete ... no se le pertenecer en la vida y ahora mismo tenemos estas cosas que se pueden ver que ustedes mismos se pueden ver y luego se pueden ver y luego tenemos un ejemplo que hemos pedido y demás lo que ustedes pueden entender se pueden ver nos vemos en el momento de que nos vemos ¡Suscríbete! 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 nosotros querían que��라 el que fue de los pechos italianos ublosónden en el caso se sufrish lo que se le derrinte lo que es que se me ha y se casas este mundo se сложно se le derrinte para que se lo derrineró y que se rescuere todo el técnico un comienzo que se se abierta este especialista de trinta y esto se desacron y esta Dr. Farhan y Dr. Izzwan Nassir se lo personal y lead y en el segundo día cuando se operación se empezó dos personas se quedaron en la vida, después de un día después de un día después de un operación después de tres días de operación se 82 de ghiñete se tres niños se quedaron en la vida entonces yo me creo que es una gran gran laboratorio y cuando llegamos ayer entonces cuando se pate que el equipo de international se ha llegado ayer que el equipo de life locator entonces cada persona en su base of operation ¿Qué es lo que hay en el mundo? en el caso de la operación se empezó a cabo y también se ha hecho un trabajo y luego de haber después de haber de haber después de haber después de haber después de haber que hemos intentado que el trabajo de que se concentraron en el caso de que se ha hecho en el camino de la team se ha hecho en el camino de la y después de si, esta actuación de se centered para construir la operación de estamos en el caso de Dr. Farhan y el equipo de ahí, y en total 17 días de rescuación de misión después de nuestra team en el país, y en total tenemos 17, 15 personas que se han rescuado, los 6 se han independiently y en 9 se han joint operation, dosis que se han llegué, afat y otras tiemets, los que se han operación, ya que hay 500 sites que hemos buscado a buscar a propósito, y alrededor de 200 metros de cerca de dead bodies, y salió de ahí. Exacto. Los problemas también eran para ellos, los que eran en el mundo. Pero cuando ustedes llegaron ayer, ¿cuáles tienen que enfrentar los problemas? ¿Cuáles son las cosas que ustedes no pueden hacer? ¿Cuáles son las cosas que nos ayudan a hacer? ¿Qué es lo mejor? 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 Hay 15,000,000,000 followers ¿Qué people do perver? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Adrián Internacional me conmigo Yo أro mucho HTML y hay unvisual ¿Cuál que te dicen lo mejor de mi debido a ti 实 보면 ¿tú Это mas T emputable el ¿acated MVP El вет ¿Cuál es el caso de los casos de los casos de los casos de los casos de los casos? ¿Cuál es el caso de los casos de los casos de los casos? ¿Cuál es el caso de los casos de los casos de los casos de los casos de los casos? ¿Cuál es el caso de los casos de los casos de los casos de los casos de los casos? ¿Cuál es el caso de los casos de los casos de los casos de los casos de los casos? ¿Cuál es el caso de los casos? ¿Cuál es el caso de los casos 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 de and cannabis? ¿Uni casos de los casos de lavar? ¿Lacos y lavar? ¿Lacos y Dubai? ¿Turki o fuemersos? Entonces, por eso ha hecho esto. ¿Puede que el photographer me haido mucho? Es una vez que me haido mucho. No, 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 porque aquí el mercado es muy buro, porque las cosas son muy costas. No, no, la pregunta. Por ejemplo, si me exige, si me exige. ¿Ahora después? ¿Puedo que esté correcta? Si, si alguien se exige primero la vez. Si, alguien se exige antes de la vez. Entonces, ¡haba en su burguesa! Si, yo te quedo en mi fotografía. Si eso es el doctor que te va a pagar un discount. Si mi as�tra persona, no nos da más. ¡Vale. ¿Habas de la… …co, todos. Como el trimestre, los primeros, los primeros... ...c inconsciente. Por que el photographer, lo que soy el trimestre del primer, ¿cuárías de la reglajada? ¡Quieres que así se esc Zen Ia. ¡So, ahora mismo mismo! Ya, por eso lananza siempre se trata de la gente. Si a alguien en el programa que hace un viento. Muchos jóvenes quieren que. Los que quieren hacer fotografías, habían tomado el cámara. Ahora si quiere que haya una manera de hacerlo para que... ...que puedan ser una buena fotografía. Si, yo estoy dando a las clases también. Me duele muchos estudiantes. Si no deberías aprender a él mismo. No no interés. En cuanto a la cursiva de instituto durante todos los cursos, ya si hacemos, nosotros tenemos que hacerlo en los manually. Porque no necesito que los pasas me systemic. Voz que hay muchos más curiosos que tenemos que tener que tener una buena ayuda y que no nosirtyan como si pueden hacer una mejor dinero pero, de hecho, juro muchas gracias a ti mismo. Ya siempre se preocupa. Eso es muy bueno. Una ni otra cosas que uno había su fotografía, este tipo de obtenimiento para todas las cosas, entonces las las imágenes y de mis pies, pero me gustan es por favor de mi gefión, y de lo que hay por de lo que tiene, y solo dos tipos de que los más nozones para eso. Los que los que estáis sonidos 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 y sonidos sonidos sonidos, y sonidos 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 sonidos, y este tres sonidos sonidos, sus actividades se han dieron si hay una haza. Si alguien tiene un youtube, ¿Puede que se puede hacer YouTube? Sí, fácilmente. Simplemente. Sí. También tenemos que hacer videos sobre BTS. Todos estos son suscitos. ¿Ahora también se dice? Sí, sí. Tenemos que hacer videos con estos aspectos. Nosotros hemos hecho en este video. ¿Puede que nos ha gustado? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que hemos hablado? Sí. Después de la fotografía, ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Yo, ahora mismo me importe de China. Me parece que yo me importe de China. No, no. Me entiendo que yo me importe de China. No, no. Los hablan de China. Ahora mismo me importe de China. Me importe de China. En todo el país en todo el país. ¿Que te dice? En CPEC también de traductor. Con China, me promote a la gente. Pero mi trabajo es el estilo de mujeres y gents. Esthetes. 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 ¿Tienes? ¿Tú lo que hacemos? No, 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 no me hagan productos. ¡Tú lo que hacemos! Nos estamos hablando de que esto es tu piel. ¿Puedes que trabajas sobre esto? No, nunca he visto una trabajo. No, me hacía que estoy haciendo algo sobre lo que tienes. ¿Qué tal? No, la 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 la. No, la 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 la. Si te lo llaman confiante, ¿qué es lo que es lo que está en este? Por ejemplo, por ejemplo, tu piel que está diseñando su piel que Dios te ha hecho, ahí está en la forma de lo que no es lo que es lo que hay. Pero la voz que la gente se te enriquece, ¿Apuno ha dicho? ¿Apuno ha dicho? ¿Apuno ha dicho? No, 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 pero solo mi voz no miente. Pero solo mi voz no miente. El trabajo es que se hace mucho. ¿Apuno ha dicho que ya? ¿Apuno ha dicho con la interacción? No, por que el plan de COVID se había hecho en Dubai. ¿Apuno ha dicho en el futuro? ¿Apuno ha dicho un tweet? yo me he comentado que me dicen que los me dicen que me dicen que yo le he y así que al momento retweet me dicen que tu te ha dicho que tu te ha dado la respuesta entonces, todo el primero que yo te he comentado en las redes sociales, muchos de los indians, indones, times of india. ¿Todo que hiciste un buen sentido? No, 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 no me he escuchando en la vida en la vida en la vida. Estas son estas muy stress. ¿Qué es lo que se ha visto en el video? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 que el público es que no se ha dicho que no se ha dicho. Paquistán no hay aproximadamente en 200 mil millones de más atanas en la cantidad de Kira en 200,000 t groundwater. No me hay. 200,000, simplemente regularmente ciao así. Tú me falle la en 200,000... No, 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 no. 2,000 millones, ¿no? 2,000 millones de más contactas. 1,000 millones de más contacto. ¿Bagando el coche que entran? Sí, esbrando. ¿Vagando el coche. ¿De todos de más contacto? ¿De 500,000 millones de más contacto a esta Kira. de 200 familias, los que aparecen en la gente, los que vienen en protestos, son los que vienen los que vienen los policiales. Sí, esto es un voluntariado, ¿qué es? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo con el caso? ¿Paternity case, deishadgardi case, deishadgardi case, deishadgardi case, deishadgarna, foreign funding? Ya en vez, ahora mismo, ¿qué es? Pero, ¿qué es? Pero, ¿qué es? 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 ¿Qué es lo que ha hecho? 5 6 6 y mi duda es que los que los que los que los dejo con nosotros ¿Qué es lo que hicieron? que americamén me dice que se relaciona con la gente que hayan ya gufetún hemos tenido que matanabéh que es de vida que me recuerda que cuando me recuerda cuando el reyam con los revuegos me dijo me dijo que me dijo me dijo que y me dijo que me dijo que si, no te respondes a la mujer desde entonces 2015 y 2028 no 23 en 8 años en la vida como si no se ha visto. No se llega a la personal life. Pero ahora esta esta la gente que viene a cada uno de los casos. Este es el juicio. ¿Quién se va a la gente? Finalmente. Finalmente. Ya que el juicio se puso la cosa es que... ...por ejemplo, el juicio de la juicio. ...se ha estado en la que ayer. ...se ha estado en el juicio de la juicio. ...se ha estado en el juicio. ¿Qué es lo que hicieron? y una palabra difícil de llevaba con suprim mirror que el presidente ayuntas de suprimador el que hayan las 9 de las esconderadas. Así que el país de India que se refiere a los 9 de las decisiones o sea o se que puede dividir? Mi miedo es que si va a ser bien. ¿Vale? Quien es que se reconoce que el cliente propuesto. El paqu�� de ellos han pasado. Así ha llevado. La pandemia de PDM vs PTI. La pandemia de PTII case. La pandemia de PDM vs PTII case. Esto es solo un punto. su granitario y ¿Qué es lo que ha hecho? 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 ¿Qué? 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 team aca performa ahora ya el bato es que un pequeño bólingo de problema de la leading wicket taker 12 wicket pero el bóleros que se ha dado que abbas aafridi los homerguil que obtienes los 10 wicket entonces Multans Sultans que team ya está bien lo que presión pero ya está que 2021 en HBLP Multans Sultans 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 ¡Suscríbete al canal!